Nunca temas a decir cuánto es que amas, ni pretendas que alguien lo haga por ti. Lo que tengas que decir, dilo tan solo, dilo así, deja que tu corazón hable por ti. Nunca pongas una flor sobre una tumba, ni una gota de cristal dejes caer. Nunca esperes que no esté, para abrazar todo ese ser, a quien quieres y que hoy puedes tener. Nunca esperes a decir, lo que tú sientes, ni permitas que el silencio, hable por ti. El orgullo y el rencor, solo nublan la razón, y no vuelve lo que el tiempo se llevó. Y no vuelve lo que el viento se llevó, nunca vuelve lo que detrás se quedó. Somos solo y tristemente hojas caídas, solo un trozo de cristal que se rompió. Un barquito de papel a la deriva, cuando no dejamos que hable el corazón. No dejes de dar el beso que tus labios, por amor están queriendo recibir. Si tu orgullo puede más, no lo permitas, que más da, pues mañana puede ser, muy tarde ya. Nunca esperes a decir, lo que tú sientes, ni permitas que el silencio, hable por ti. El orgullo y el rencor, solo nublan la razón, y no vuelve lo que el tiempo se llevó. Y no vuelve lo que el viento se llevó, nunca vuelve lo que detrás se quedó. Un barquito de papel a la deriva, cuando no dejamos que hable el corazón. Un barquito de papel a la deriva, cuando no dejamos que quede. Un barquito de papel a la deriva, cuando ya te corrigo. Un barquito de papel a la deriva, cuando donde no dejamos de ti. Un barquito de papel a la deriva, cuando no dejamos que tengas tu организ queste aislas a la deriva. Gracias.